El fiscal especial de delitos electorales, Agustín Ortiz Pinquetti, afirmó que el próximo 2 de junio en Puebla estará ajeno de fraudes electorales y violencia, como la ocurrida el año pasado. El fiscal dice que cuando haga asunción del proceso electoral, el agente del Ministerio Público, es decir, el fiscal, tendrá que actuar como agentes del Ministerio Público en esa elección. Así es que hay varias razones que le han dado mucha relevancia al proceso electoral. Estamos ante un fenómeno extraordinario. Nunca en la historia del pueblo y probablemente en la historia del país había habido elecciones tan vigilantes. Detalló que habrá un despliegue de agentes ministeriales de la FEPADE para vigilar la elección del 2 de junio. Destacó que durante el proceso comicial se han recibido 200 quejas y denuncias. Solo 21 se han vinculado a proceso y hay un detenido. Para Reto Diario informó Adrián Ramos Nara Ramos Nara Ramos Gracias.